Bueno, les quería mostrar un libro muy especial, casi una reliquia, que era un libro que mi mamá me regaló porque era de mi abuelo que cantaba también. Era modelista de calzado, pero a él le apasionaba cantar y cantaba muy bien. Tenía profesora de canto. Acá está su libro. Ángel Ramos, se hacía llamar y cantaba en las radios, en las fonoplateas. Acá está Canción de Ausencia, Sol y Lluvia. Todas canciones de la época, pero Vidalitas, un montón de canciones. Me sorprendía la prolijidad, Caminos del Indio, Nostalgias Tucumana. Estas dos canciones que en esa época eran, era furor, ¿no? Tú y yo. Tenía una profesora de canto que no recuerdo, Blanca. Ay, una pena que no la puedo ubicar. Llorando tu ausencia. Este, el chino pantalón. Bueno, un montón de canciones. Esto para mí es una reliquia. Este era él. Y lo muestro, lo muestro porque de repente alguien se acuerda de él. Y me puede contar alguna anécdota, saber más sobre su parte artística, digamos. Porque por suerte lo tuve hasta que cumplí 15 años, lo tuve. Y bueno. Esto quería mostrar. Nada más. Es un pequeño homenaje a él. Nunca me escuchó cantar porque yo era tan vergonzosa que recién estaba empezando a los 15 años. No, 15, no sé, 15. Estaba empezando en Brasil, haciendo un hamburgo que él se fue a vivir con nosotros. Y nunca me hizo cantar. Nunca canté adelante de él. Es una cosa... Una cosa de loco. Pero bueno. Así que venimos, este... Destrozando generaciones tras generaciones la música. Este, Ángel Ramos. Si alguien sabe algo, háganmelo saber. Gracias.